Plácido Hernández Hernández, presidente en Oaxaca del Patronato Nacional de la Industria del Mezcal, rechazó la integración de otros estados que no cuentan con los requisitos para obtener la denominación de origen de esta bebida ancestral. Que todos los productores, pequeños, grandes, medianos, que se sumen a esta causa, para que esta ampliación no se siga abriendo a otros estados. ¿Por qué? Porque los estados que quieren sumarse no tienen la esencia, no tienen los requisitos indispensables para sumarse a esta dimensión de origen. Las dimensiones de origen tienen que tener de alguna manera algunas tradiciones, la cultura, lo que nosotros tenemos en Oaxaca. Lo anterior, luego de que el pasado mes de agosto, el Estado de México, Aguascalientes, Morelos y un municipio de Puebla solicitaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial les fuera otorgada la denominación de origen del mezcal. Nosotros, como Patronato Nacional de la Industria del Mezcal, estamos defendiendo esta causa con el Comité Ciudadano que conforma Claudio Ruiz Solana y su servidor como Patronato y otras instituciones y organizaciones de mezcaleros que estamos defendiendo esta causa. Plácido Hernández mencionó que defenderán la denominación de origen, ya que esos estados no cuentan con los mínimos requisitos para obtener ese título. Con el gobernador del Estado de Oaxaca para que nos apoye con un incentivo, porque esto va a requerir dinero, va a requerir tiempo, amor, pasión, para que esto de alguna manera se cierre y no se siga prostituyendo la denunción de origen del mezcal. Somos nueve o son nueve estados los que estamos dentro de la denominación de origen, pero los que quieren sumarse y que tenemos hasta una fecha límite de protestar o de mandar una inquietud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que compete en esto, está hasta el 25 de este mes. ¿Cuáles serían los estados? Por ello, pidió el apoyo económico del gobierno del Estado para defender esta causa de la que cientos de oaxaqueños dependen económicamente. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.